Este jugador si no hay información, es totalmente nuevo Nuevecito Va a debutar Acá debuta, literalmente si, en el luto profesional Al menos no hay información en las páginas Está yendo como un decamedio Bueno, en D2 por lo menos tendremos a conocidos, ¿no? Chuma, Davai Lama, Tio Licor, Sakoda y por ahí el Axanthic Me quedo con el draft de Ibi Voy a arriesgarlo ¿Vas a arriesgar? Voy a arriesgarlo Bueno No le tengo mucha fe al Bounty Hunter Capaz me traga mis palabras No hay problema, lo podría reconocer Pero me quedo con el equipo De Ibi Bueno, si deseas apostearme encima de PLEGID ¿Dónde tendrías que hacerlo? Bueno muchachos, si quieren empezar a apostar Por lo menos de manera segura y manera responsable Tienes la casa de apuestas de BEDBOOM Que es el auspiciador oficial de la Región de Europa del Oeste Estamos en la narración oficial En español ESB Yo soy PLEGID Y estoy con el señor Perfecto, perfecto Richie Caster Muchas gracias a mí Una abridita de su aplicativo No les cuesta nada Y un botoncito nada más Bueno, estamos listos para esta última serie del día El equipo de Ibi Por ahí, debut de algunos jugadores No en segunda división Tío Licor Ahí está, va a ir como cuatro Es que como cuatro sí podría ser Porque va a ir con el Timber Y el Timber solo lo pueden dejar Puede ganar niveles No está yendo contra una línea complicada El Monkey King Jani Tío Licor le va a meter otro cariñito Oh Jani Hay orbe venenoso de Tío Licor Creo que se murió Creo que se murió No le ha dado ninguna habilidad Ahorita le va a dar Seguro para poder salir del problema Se refiere a El pinco de Jani Y va a tener que ir a la base Richie De todas maneras No va a poder regenerar Esa cantidad De vida Buena iniciación del equipo Ex norteamericano Creo, ¿no? Richie Bueno Segundo 30 de juego En la parte de en medio Axeantic Con ese Ember Spirit Nivel 30, ¿eh? Ojito con ese Ember nivel 30 Mientras que en la parte inferior Davai Lama Junto con Tío Licor En contra de Jani Y de Vincento Jani con ese Monkey King Que ha ido por su primera habilidad Con ese 3-Dance 3-Dance En el primer punto Bueno, no has visto Richie Casi lo matan Jani Ha tenido que darle A eso para correr Tengo que abrir la puerta Rapito No, nos están llamando Ahí ya Bueno, Richie Davai Lama Como les digo Yo me voy por el equipo Davy Me gusta mucho más su draft Bounty Hunter Siento que prácticamente Sería uno menos Rubik solamente habilita Tienes bastante daño En el Ember Spirit En el Timber, ¿no? Y el Morphin De Juma Por ahí el Dragon Knight Al hecho de que lo hayan jalado Es un jugador nuevo Nuevecito, nuevecito No hay información de él Pero algo... Está en rojito Sí, está rojo Y... No sé Me gusta siempre meterle la fe a los... A los nuevos, ¿no? Apoyar ahí... A los Chivoles Sí Así que vamos La Chivolo Versión Europea A ver... Minuto con 50 Ya de juego 0-0 La partida Por ahora En la parte inferior Tanto Chani como Vincenzo Se encuentran muy tranquilos En su línea A comparación de Juma Que está farmiendo también bien Tiene ya 11 10 last hits Telekinesis Para atrás O sea castigo Para AD El Senato Prophet Offlaner Junto con Kupe Con ese clock Nivel 30 También para Kupe ¿Hará la magia? ¿Hará Play? ¿El Cloudware? Creo que sí AD también Ahí con el Nittles Prophet Yuma es un hard carry Bueno Pero siento que el equipo de dos No es como que Uno de los mejores equipos Uno de los más fuertes Perfect Perfect Ha dejado su región Para venir a esta región ¿Cómo? Ha dejado su región Norteamérica era, ¿no? Davai Lama No, o sea Estaban en la región De Norteamérica Me refiero Claro Davai Lama Estaba en Norteamérica Si no me equivoco Con Axantic No, el equipo El equipo La organización Dito Hassler No, siempre estaba aquí En esta región ¿Sí? Sí Entonces he mirado Estuvo a punto de ascender Se quedó en el tercer puesto Si es que no me equivoco Entonces he mirado malo ¿O alguna vez he visto partidas Con Norteamérica? En otro torneo Capaz Algún torneo quizá, ¿no? Sí, sí Me he quinceado Pero se lo llevaron a Yuma Hasta allá, ¿no? A Yuma A Tío Licor Davai Lama Sacoda Que es ruso Tío Licor Brasilero Davai Lama Que es De Bélgica Axantic Que es de Inglaterra Y Yuma Que es De Nicaragua Listo Listo, entonces Vamos a ver Si es que de alguna manera Consiguen algo interesante El Morphin Sobre todo Que tiene una luna Bastante Pero bastante Tranquila Yuma Estamos desde las Ocho de la mañana Muchachos Ya son Tres No, dos Ya van a ser las tres Muy bien De Chipoy Son morfizados Yo no he almorzado No he desayunado Estoy acá sentado Desde las ocho de la mañana Literal Qué raro No te he visto a las ocho Qué raro Bueno Ahí delay Ahí delay Llegué con delay Ahí está Ahí está Tío Licor Ejecutando muy bien La presión El desguardeo Correcto Incomodando Totalmente Al Enchantress Que no puede molestar Ahí abajo Pero lo dejas Uno a uno El Monkey King Complicando un poquito Al señor Davai Lama Que tiene Dos Eclipse El Monkey King También tiene 17 Este uno contra uno Ligeramente Lo va a manejar Shani Ligeramente Igual no creo que lo maten A Davai Lama Pero lo va a tener ahí atrás En la parte central Dragon Knight Le está sacando Seis Crips de diferencia Tanto en A favor Crips Y denegadas Está yendo bastante bien Nuestra que la parte Superior Nature's Prophet Tiene 23 Crips Y Yuma También tiene 23 Crips Arriba Ojo Monkey King Tratando de buscar Un poquito de daño Sobre el Timber Retrocede con el Timber Chain Su Crips colocado De parte Del Bounty Arriba también Algo de presión Cuidado Va a terminar Cayendo el Ruby Como la primera sangre Mientras que Al Lo encierra Y su Flower Muere a manos De Yuma Cupe Consigue muy bien El Forblog En todo caso Uno a uno No te parejo Rich No te parejo En la parte de mid Ojito con Stochhoff Que le está llevando ya Seis Love Hits Y diez Denights A ese Ember De Axantic Le está pasando mal Por ahora Axantic Mientras que la rotación De Tío Licor Justamente Cupe Colocando ese War Colocando ese Sentry Ya lo está viendo Si llega Ya lo ve Mientras que Cupe En la mente molesta Tío Licor Para poder desguardiar En la parte de mid Mirando con el Timber De Dabai Lama En la parte de abajo Podría terminar cayendo Empieza a retroceder Dabai Lama Al parecer va a terminar Aguantando Mi estimado Rich No está Algo complicado Para el equipo De D2 No sé Algo me dice igual Que se la va a llevar El equipo de Yuma Los que siguen Mis predicciones Van a sacar Y se Al ceviche Al cevichito Uy cevichito Ahorita que hace un sol Y creo que va a haber sol Todo el año No va a haber frío Sí Mientras que el frío Podría ser Adea Bueno Delicor Que acaba de morir A manos de Cupe Que está haciendo Un muy buen trabajo Ojo con el Eversil Que podría sacar Un ki ¿Hay remanente? No No Ya avisaron Mi estimado Rich Para informarles Nada más Que no va a haber Un otoño Normal Y probablemente No haya invierno Este año Así que te recomiendo Provejar Comprar tu ropa De verano ¿En qué? Ade Arriba va a terminar Cayendo Ojo Otro kill Para Yuma Que tiene las threats Una Ray-Ban Y puede ir Por una Dragon Land Sin ningún problema Es el minuto 7 De juego 2 a 2 La partida Por ahora La torre De abajo Va a caer En manos de Chani Con ese Monkey King Que está haciendo Lo que quiere En contra de Davai Lama Con ese timbroso Cuidado con el señor Davai Lama Que trata de buscar El enchanter Fenty Hunter Aparece Podría terminar Cayendo Oh, sí que sí Davai Lama Con ese superchain Hace un muy buen trabajo Consiguiendo el kill Número 3 Shani Buscando entonces Ese orbe De la corrosión Que ya lo tiene Y consiguieron ya La tier 1 De la parte inferior ¿Cómo le va Al señor Dragon Knight? Al nuevo Al nuevo del juego Ojo arriba Es Tosco Este en primer lugar En el tema De Last Hit En el tema De balones También Y ya quiere ir Por ese Tigger 1 Rápido Nada más Ojo El Dragon Knight En contra de Tío Licor Perfecto Lo tuvo Aparte de Kupe Tiene también El polvo De revelación Para matar a Tío Licor Es la muerte En manos de Kupe Perfecto El Rat of Nator El castigo Stokhov Tiene también Las cargas De ese Magic Wand Y lo va a utilizar Y ahora es Akoda En problemas Red Fire Activado Ese daño Por parte de Ese Dragonfall Lo va a matar Y sí Es el kill Para Stokhov Mi estimado Play Y bueno Seca Baja Rápido Así la torre Que cae En el minuto 8 de juego El equipo De E.B. Por ahora Se pone adelante Con dos zorros Como te dije El tema del Gol Que Hunter No es un héroe Que pueda aportar Mucho Que digamos Al menos Que tengas un draft Muy arreglado Para este héroe Cuando comienza a marcar Pero no hay nada O sea prácticamente Incomodar al Enchantress Ligeramente Ahí puede sacar Un buen kill En el enchantress Se regaló demasiado En el enchantress Terminar Muriendo Manos De Lever Spirit Ahora problemas Héroes Para el Cloth Podría terminar Cayendo Aparece Yuma Tiene la presión Miren el daño Pobre El gol Es un muy Pero muy buena Sin embargo Tío Licor Yendo a Kupe A ver con Shakod Ahí está el rayo Para poder presionar Y se recupera Muy rápido De dos Ahí está Yuma Que tuvo que bajar Rápido Y el enchantress No tipea a su compañero ¿Por qué? ¿Qué habrá hecho ahí? Capaz quería denegarse Con el Roja Pero no llegó Y ojo Porque en la parte superior Tío Licor Ya lo vieron Al parecer El ojito Va a meterse con todo Perfecto El enchantress Con ese Polvo La revelación En contra Tío Licor What of Natur Activado De la parte superior Va a caer Tío Licor En manos De Kupe Perfecto Con el Batre Rosable Y ahora esa cola En problemas Y la telequinesia Va a utilizar Pero el Splode Le bloquea el paso Y ojo Cómo pega Ese Natural Prophet Mucho daño 120 Y la telequinesia Rebota en todo caso Por el Ultich Y aumenta justamente Su daño Cuidado Con Kupe En la parte superior Y va a caer Con mucha precaución El equipo de Ibi Por ahora Tiene la ventaja Carrici No volaron A Yuma Es la pieza clave De Carrici De todas maneras El tema Del Del tema De cómo se llama Esto Del matchup Perdón De un Morphling Contra un Monkey King Es Depende Cómo tú armes Al mono ¿No? Scuddy Basher O en todo caso Hagan Incepter ¿No? Te va a llevar Muchísimo En contra del Morphling Obviamente Por el tema De la regeneración Hay mucho control En el equipo de Ibi Como es el Dragon Knight Ese Clover Y el pulleo constante ¿No? De las sorbes Con el Dragon Form Es por ello Que la condicionante De Victoria Como decías Era a favor Del equipo De Ibi Pero el win condition Para ellos De Ditto Hustler Sería ese Morphling De Yuma ¿No? Exactamente El win condition Sería para El Morphling Básicamente ¿No? Pero el Nitro Propre También puede crecer Ojo que Ya está Trove muerto En la parte superior Tendría que gastar Dos remanentes Dos que tiene Los end Que dan la visión Abajo Mientras que la parte de abajo Lo terminan encontrando Al Tipper Succado Shani aguanta Por ahora Le cancelan El Tipper Y arriba Creo que no lo va a terminar Contando Por el Nitro Lo es Propre Y abajo Continúa la batalla Coupé Quiere la vida Sin embargo Davai Lama Podría conseguir El intercambio Ojo Va regenerando Y ahora Retrocede Simplemente El equipo De dos Ojo que el Dragon Knight Intenta buscar abajo Shani casi se muere Estaba a punto de morir A veces Crowwell Llegó de muy lejos Se ojito El Dragon Tail En toda la cara Como el Battle of the Soul También 3.5 Para matar Es el kill Para Stosco Justamente Que llegaba Con esa daga Minuto 11 de juego 6 a 7 La partida Son 2000 a favor De la escuadra de Eevee Mi estimado Playkid AD por su lado Ya tiene una Point Booster Y también Esa Wizard Staff Le faltaría Lower Axe Y Relakity Para completar Este item De control Bueno Lo del DK Por ahora Está bastante bien Luchi Dragon Es el primer Puesto En el valor neto Totalmente free Una partida peleada Muchos kills En esa primera partida Bueno El tema Del Morphing Claro Yuma Como te digo Está un poquito complicado Pero yo insisto Creo que el equipo de Eevee Se va a llevar Yolikor Por ahora Tratando de marcar Un poco Básicamente El pick Es prácticamente Lo que quiere hacer Algo como hacía el Riki ¿No? Marcar Roper es mauto El Riki La diferencia es que El Riki se escurridiza El Party Hunter ¿No? El Party Hunter Lo agarras Y el Clover Lo va a solear Bueno El directo Lo puede solear La misma enchantra También con el ímpetu Cuando llegue Este Ah no Ya tiene el ímpetu Con el ímpetu cable Bueno Ahí por lo menos Puede tanquear todo ¿No? El Timber Puede ser también Una especie de apoyo Ahora Al menos La Rai Lama Pero se mantiene Todavía en la parte de abajo Porque no le fue muy bien Llegando a la presión En la parte superior Shiny Buscándole con sabre De Shiny No está Tampoco Como Digamos ¿No? El Morphin De Yuma Sigue Tiene Máscara Mórbida Y Yasha Ojo con el Rubik De Shakoda Llega tío Helicor Nuevamente A ver si se mete El señor Stockbox Stockbox Fuerte Shakoda Se acaba Igual que solo puede mirar No hace nada No puede soñar Nada Nada Solo puede mirar Y marcar Nada más Ahí le mete la mano Al bolsillo Por lo menos Al Enchantress En el medio Ojo con Los En de parte Del Rubik Mientras que en Enchantress Se quedó totalmente sola Y aparece El Wind Condition De de dos Yuma A ver si consigue algo Yuma Rich Y tu Hasler ¿No? Que Yuma Está yendo por una manta Tiene ya la Yasha Ya tiene también La Morphin Mask Con las Threads Y nuevamente El Wind Condition Que llega otra vez El A bajo la manga Del equipo de Y tu Hasler Nuevamente La parte mid Shiny De cuenta con esa Echo Saber Para buscar Pinea Y justamente En la parte mid Defenderla Al Tiger 1 Justamente por ahí El señor Ade Está muy cerca De completar Esa Agan Inceptor Perfecto Tiene negarlo Lo va a hacerlo Tío Licor Se lleva a la torre Mientras que También da Bailama Con ese Timbershop Que tiene la sangre Para aguantar Un poco el castigo Mientras que La parte superior Están viendo Y observando Como cae Chacoa En un momento Esa es Para Jenny La parte superior Mientras que Ade Ya se encuentra Marcado con el Tracker De Tío Licor Está trackeado Ade Mientras que Vincenzo Hace unos pequeños Stacks Pero el equipo De Hassler Están comenzando A pushar En la parte Medio Si La presión Es muy buena Están aprovechando Un poquito La ventaja De que El Morphing Está fuerte También Aprovechando También que El Timber Algo más Puede hacer Y Sanquear Al menos Esa estructura Y los End Que tuvo el Rubik También aprovecharon Eso para romper Sin embargo Creo que El equipo De Ibi Tiene la ventaja El tema De la iniciación De parte De Dragon Knight Que tiene Dos mil Trecientos De oro Para poder llegar A su beca Lo más rápido Posible No le falta mucho Para poder llegar A la Ganym Scepter No es como Que el mejor De los tiempos Minuto 15 Pero está ahí dentro Para poder Todavía aportar Peligrosamente El Ever of Spirit Ya tiene Males Así que También puede escalar Yuma Terminó Ahora si La manta Con máscaras mórbidas En el minuto 15 Que peligroso Que peligroso Ojo arriba Oh Medio pulmón Afuera De ese Dragon Y tiene Hagan Inceptor Bueno Ya tiene Hagan Inceptor Justamente Es Natural Prophet Se mete con Joe En la parte medio Va a caer Exactamente Kupe Mientras que ahora Roto C Es Natural Prophet Tienes Underworld Natural Stalko Roto C También con la Daga Y Kupe Que se mete A los lugares Prácticamente A morir Si no me equivoco 3-4 muertes Para ese Scrooge 4-4 muertes Para Kupe Las primeras Fueron buenas De intercambio Estas últimas Dos fueron Algo innecesarias Sobre la extensión Del mismo jugador Rubik arriba El Dragon Knight Quiere seguir buscando Siento que El Monkey También debería buscar Ha sacado Echo Oh Adiós el Curio De parte De Shania Ahí está Theory Core Haciendo de la suya Teniendo algo de visión Cuidado Dragon Knight Le copian el Stump Y lo van a Ver A 20 minutos 17 de juego 10 a 9 La partida La ventaja Para Ditto Hassler Chani Busca el espacio Se mete con todo Davai Lama Con el Chakran El Timber Chain En todas las caras Se mete también Davai Lama Y el Chakran Castigando Perfecto Donde el Strive VINCENTO Es un golpe Es un golpe más Nada más Mirá Si más PIGI VINCENTO Que esquiva Ese Chakran Y van a hacer Cuatro bajas Pero el equipo De EVE Y el equipo De Ditto Hassler Haciendo lo suyo En todo el juego Creo que el Rubik Se queda muy bien Con esa pelea ¿No? Le roba Al Dragon Tei Justamente Al Dragon Knight Y el Timber ¿No? Que jugó hasta final Con ese Timber Chain Davai Lama Empieza a tener ya Mucha más presencia En el juego Jueve cual de cada Al terminar muriendo Ojo Amarra el Leiteros Propel Sacoda Aparece AD Y lo va a hacer Mientras que El Bounty Hunter Muere a manos Del señor Shani Y Shani Se está frenando Un poco Respuestas De respuestas ¿No? Está en el sexto lugar Este Justamente Monkey King Y el Dragon Knight La carta Perfect Contra Davai Lama Timber Chain Para atrás Proto CDS Timber Shaw Tiene la sangre Escaña Para aguantar un poco El castigo De la escuadra De EVE Mi estimado Play GD En la parte De medio Xantic Ya tiene Esa Maltzram Y va a ver Por una beca Vean 1.300 de oro Para este item Mientras que En la parte superior Otra vez A la carga Al equipo De EVE Que quiere Remontar Esta situación Hay un smog De Dirty Hustle Por la parte De mid Será arriba Será el medio Mientras que Eres Tosco Se mete con todo No le importa Nada Este señor Mientras que Por el bosque Se suma Tío Licor También haciendo lo suyo Y van a encontrar A Tío Licor Perfecto Con el track Y ahora Ya lo vieron A Tío Licor Perfecto Lo bajaron Y ahora hay Yuma Rembiéndole el agusto Justamente Con el EVE Es el Dabai Lama Y lo del Timber Dar la visión Buscar información En el mapa Como lo está Haciendo ahorita Y ya Pero si El win condition Del señor Yuma Con su morphing Parece que Si o si Va a carrear A todo el equipo Tranquilamente Mal el Ember también Pero todavía le falta El BKB Dragon Eye Ya tiene BKB Y tratará de buscar Ahora sí Con Aghanim Sector ¿Qué tal Sinergia De Dirty Hustlers En el tema Del juego Todos son De distintos países Uno es ruso Otro es Nicaragüense Brasileiro De Bélgica Y están jugando De una forma Precisa ¿No? Sin ningún Tipo de error Bueno Países distintos Costumbres distintos Pero el Dota Sigue siendo Lo que los une ¿No? Creo que todos Están yendo De diferentes países Pero para ser Un Dota muy serio ¿No? Así que Si lo están demostrando Por lo menos En este momento 21 minutos Te pego Empiezo a retroceder El equipo De D2 A ver si Lo Consigue Cuxo Bueno Dado Dragon9 Tiene a Gany Un Shard Ahí el Morphin Así que no se De ninguna Complicación Ojo Grupe Le daño Para Yuma Lo tenía embotellado Y el Nature Que sigue formando Ya tiene Su mal Lo que le falta A Eevee Es daño No tienen mucho Daño Richie El Zoom Departe El Dragon9 Atento El D.K Bueno Si el licor Ya se había muerto De Shani Se lanza Demasiado rápido Se venían Interceptando Un poco Y Volpeando Por allá El Timber El Timber Que tiene Blink Se metió Con todo El D.K Sin embargo No perdona la vida Tendría que seguir Tepeando El B.K.B Y adiós Señor Finalmente Cae a manos Del Ember Spirit Mueren 3 jugadores De Eevee No support Nada más De la escuadra De D2 Obviamente La diferencia Para el equipo De D2 No creo que lo busca El Timber Tiene el link Ese sharp Se muere De Kupe Ese 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 Oh Monzo Que Para La Daba Y Lama Como pega Ese Con la Daba Ni siquiera Tiene item De Aguante Solamente Tiene Sangue y Calla Y su Daga Nada más Lo que te decía Eh Ya no me acuerdo Después de vez A jugar Se reinició La Se me reinició El El Disco duro No me acuerdo Estoy enciano ¿Qué tal Yuma El día de hoy? ¿Qué tal Yuma? ¿Qué tal Yuma? ¿Qué tal Yuma? El día de hoy? El Morphing Es que tiene La Ganin Sharp Que le permite Poder cambiar Sus atributos Sin ningún problema Hasta que hay Al menos Una Vice Porque con el tema De Zoom No pueden hacer nada Es prácticamente Nulo Si no No van a poder Darle un focus Al Morphing Ya tiene La Ganin Scepter También Así que Va a poder robar Justamente Atributos Copiar Al héroe O al Monkey Creo que O al DK Vamos a ver Con Yuma Minutio 24 Ahí es la muerte Otra vez De Vincento En manos Estaba Y Lama Este Timberso Mi hermano Está haciendo lo que quieren En el juego Iniciando Metiéndose Con todo Justamente Con la Daga Cupe Ya lo vieron Observando Con el Fire Renan Por parte De Axan Tierra Cede Sin en Che Con la cadena Perfecto Ahora el Furso Para atrás De todas formas Llega Daba y Lama Comienza A Laga Para iniciar Y ahora también Problemas El equipo De Eevee 1 a 1 Va cayendo Mientras que El Monkey King Play y Eevee Recién tiene su BKB Y está en el sexto lugar De Valor Ese Timber Está fuera de control Rich Simplemente Ese Timber Está fuera de control Morphing también Está demasiado armado Monty Ha pagado las consecuencias Mientras que Sus compañeros Han estado Farmeando Freer Ade Demore Ade Ojo Con Ade Están solo Están marcándolo Están casicándolo Están accediándolo Y es el kill Para Accentic La parte inferior Queriendo pushear Ese Natural Profile Lo encontraron En el lado De abajo Del mapa 10.000 de valor Necho Para la escuadra Delito Hasler Que también Es uno de los Creo que equipos Favoritos Junto con OG Secret Va a ser muy peleada Tanto como Sudamérica De esta región De Europa Muchos jugadores Con experiencia ¿Tú crees que Shani La pueda terminar Volteando a Richie? No tiene nada El Echo Y BKB No hay daño Solo tiene 115 De daño Parece que no Lo vieron a Stokov Lo mataron Lo traquearon Se demoró Tio Licor Activa la Daga Rapidito Nada más Este señor Mientras que La Torre Tierra 2K En la parte top Abajo Vincenzo Se ve castigo Y es el kill Para Xante 26 minutos 25 a 13 La partida Ahora A favor de la escuadra De Ditto Hustler Quieren asegurar Las estructuras Tanto de la parte superior Y ahora Próximamente El problema Fue esto Con Double Chakram Y el equipo De Ditto Hustler Con Daba y Lama Haciendo lo que quiere Con dos Chakram Ya Irán a la parte De Ditto Hustler De Ditto Hustler Va a recibir castigo Por parte de Yuma Y también A Xante Va a forzar el lift Si Yuma Que tiene la eje De Mortel A un minuto Va a querer asegurar El juego A Xante Con esa double damage También Daba y Lama Se mete con todo Perfecto Efectivo Para Vincenzo Que muere En manos De este señor Y ese Timberso Muchísimo daño Justamente Ahora Procede El equipo De Ibi Que va a perder Sus barracas En la parte De mid Cae la de cuerpo A cuerpo Que es la más importante Y bueno Asegurando Los objetivos Y ya El satánico Para Yuma En estimado Yibi Y el Immortal Saber que están acabando Justamente Yuma Deberían defenderla Ya de una vez Mi estimado Richie Miren lo que se pasea Davai Lama Entra Sale Como si nada Tiene la gana El Sector Un shock Gerrado Dragon Knight Busca Ojo El zoom Podría llegar Pero no No había una claridad Para el equipo De Ibi Por ahora Richie Yuma Algún condition Lo hizo bastante bien Se le fue el Immortal Y nada Solamente el equipo De D2 Decide ordenarse Y acabar No hay Probabilidad De que el Immortal De que el Immortal De que el Immortal No hay Tres jugadores Sus héroes Son nivel 30 El Ember El Timber Y el Morphling Los tres Son nivel 30 Otra cosa Se conocen Conocen a la perfección ¿Cuántas partidas Son para llegar Al nivel 30 Con tu guerra En el Immortal ¿Tú que ya eres Un experimentado Eres un anciano Del Dota? ¿Una enciclopedia Viva? No sé La verdad Pero deben ser Más de mil No, más de 500 Yo tengo en mi cuenta 25.000 horas jugadas Que son tres años Y tres meses Sin levantarte Sin parar Sin parar Así que literal Continuo Y eso que no Con todas las horas Del Dota 1 Bueno Yo tenía por ahí Pero me hackearon Mi primera cuenta Mi cuenta es del 2012 De Dota 2 Esta recién Tiene cuatro años O sea, cinco años Pero ya tiene 10.000 lotes Ojo cuidado Porque van a buscar La Bailama En contra de Kupe Más ha muerto Este señor El Robotín Caen Bueno Se da Bailama Van a buscar abajo Van a buscar Por el lado De exterior Se mete con todo El Dragon Tail Justamente por ahí Chani se escapa Por ese Monkey King Activa la Gleam De parte de A De que sigo Para el Tío Licor Retrocede Ahora cae también Vincento De la beca De parte de Chani Mientras que Voy por el cuarto de Yuma Quiere buscar Y van a encontrar Posiblemente Es el Monkey King Un Render Está activado En contra de Softball El Jujo No importa Pero si cae El Tío Licor Venga la C A Se pega de atrás Pegando y casi Dando Tocco de problemas El Gleam Está activado Y van a hacer Tres bajas Importantes y valiosas Para el equipo De Itu Hustler Que sigue buscando Daba y Lama Ya no tiene maná Y simplemente Retrocer Y Chani Mi estimado Yiri Se quedó Con dos ítems Nada más Bueno Los Monkeys Debería Bien En la línea Luego Con el Echo Debería haber buscado Pelea Y se están con Buscó un BKB Y Chani Simplemente No ha tenido impacto La agresividad De Yuma Es totalmente Seguido Pero con Todo Yuma A sentenciar La partida Muy bien jugado Muy serio Yuma Esa es la calidad De Carris Que queremos En general Cualquier Recuerda Carris Que aseguren Sus partidas Carris Que no tengan Miedo Realmente A sentenciar Los juegos Temprano Imponentes Sin regalar Absolutamente Ni un centímetro Sin tener piedad Y Yuma Está jugando De esa manera Hoy aquí Rich Aquí En ESV En español Yo soy muchachos Si desean apoyarnos Nos pueden seguir En nuestras redes sociales Para Obviamente Tener mucho más Alcance con ustedes Y puedan disfrutar La transmisión Por ahora Esta última serie El equipo De D2Caster Se mantiene Con ventaja 25.000 de oro Para ellos 31 minutos 34 kills A 14 Muchos kills Bueno bueno Ya saben Yo soy Richie Caster Y estoy al lado Del gran Playgibin Cubriendo Desde Europa del Este Ahora Europa del Oeste Europa Occidente Si no me equivoco Y también Sudamérica Mi estimado Playgibin Ahora vamos a ver Ahora vamos a ver Richie Cuando toca Sudamérica El viernes ¿No? Jueves Mañana Jueves ¿No? No hay vida No hay vida Presionando la parte superior Yumi y compañía Davai Lama ha tenido Un Dota Pero espectacular También ¿No? Del Timber Lo recuperó muy bien Y entró con el momento Adecuado Desolator Entonces para el Monkey King No sé qué puede hacer El equipo de Eevee Muy tarde Su reacción Lo tiré a mi cabeza Y el Nature's Prophet Trataban de buscar A ese Monkey King Bajándolo del árbol Y nada Se han roto La parte de arriba Y no han conseguido Nada La escuadra de Eevee Dragon Knight Se le veía muy bien Al D.K Ese es el tema Del apoyo De su equipo El Monkey King De Chani No tuvo impacto Mientras que El Nature's Prophet Se armó su Scepter Y luego de ello Pasó desapercibido ¿No? Vamos con la pelea Comando el botón El Clover Que acaba Adecaeve Ay, la bailama Te ataque absolutamente todo Adecaeve Llega Morphe Yuma Adeque va a terminar Cayendo Yuma Que consigue Ya ese doble kill El triple kill De Yuma Y el Gigi El Clover De Kupe Que hizo bastante En el early Se desconecta Margo Y ahí está Un stop Queda, queda, queda Re contraqueda Que anda la escuadra De The Two Hasslers 39 a 14 En el minuto 32 De ahí dos